Fue una noche larga, fue una noche cruel Nos herimos tanto, yo no sé por qué Y en nuestra tormenta no ha dejado de llover Me dejaste sola, no supe qué hacer Y salí a buscarte y me encontré con él Me falló la mente, me falló la piel, me equivoqué Vuelve, no quise destruirnos, hay tanto que decirnos Por un error no mates lo que somos, lo que fuimos Perdóname mi amor, perdóname mi amor Oh, vuelve, por este amor valiente No hay nada que no enfrente La guerra es contra comprender Que solo somos gente Que ama y que miente Perdóname mi amor, perdóname mi amor Amores de esos que roban personalidad Y me pisando a un par Amores de aquellos en donde el otro es un rival Que siempre acá van mal Amores que vienen y van Los que se fueron pero están pedacitos de quien soy Amor, 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 deja que te pervierta Amor, 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 deja la puerta abierta ¿Quién inventó el amor? Uh, 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 ¿quién inventó el amor? Papá, ay, papá, papá, papá Ay, 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 papá, papá, papá Ay, con cada corazón hice una colección Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Menores de esos en los que vienen y que van Se fueron, pero están Amor 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 Amor